Gracias por la sintonía, suscríbete a YouTube, ahí debajo, Luigny Corporan, y activa la campana de notificaciones. Quiero hablarles acerca del incidente ocurrido al Cherry Scone en New York, específicamente en el Bronx. El Cherry está afuera, tiene unos días allá, compromisos de su carrera artística y demás, y lamentablemente anoche vía redes sociales, pues vimos la situación de que fue asaltado y fue despojado de sus pertenencias. Es lamentable, Luigny, la situación, y más viniendo de un artista dominicano que quizá no se mete con nadie, el Cherry lo que es un cómico de las redes, y ver este tipo de cosas, eso llena mucho de, digamos, de ira a muchas personas, porque Conchole, un muchacho que es lo que va a trabajar, un muchacho que tiene un corazón sano, que lo que esté enfocado en su carrera musical, y venir a hacerle esto, Conchole, eso da pena. Y esperemos que no haya un dominicano involucrado en esto. Tú sabes que hace mucho, hace poco, mejor dicho, hablamos de Crazy Design. Sí. Crazy fue víctima también de esto de un asalto, no sé en qué paro lo de Crazy, él incluso dio recompensa de que iba a entregar mucho dinero a las personas que le dieran una pista, a los que pudieran darle información, porque estamos hablando de que en prendas los artistas tienen mucho dinero, pero súmele a eso, que los artistas tienen un visado especial para viajar y esos documentos, aunque no lo pueda utilizar otra persona, verá, ya le cambian lo que tiene que ver con su entorno de trabajo, porque cogen lucha sacando documentos, ahí tiene que demostrar que realmente fue un asalto. Es un mal momento, Cherry. Sí, le afecta mucho. Cherry está pasando por lo mismo. Fue anoche atracado en un Airbnb, según tengo entendido. Hablé con Cherry en horas de la mañana, estaba poniendo una denuncia, madrugada. La gente sabe que yo duermo poco. Estaba poniendo la denuncia en la policía y él me dijo, fue específicamente en el Bronx. Cherry estaba, ya había llegado, estaba en el apartamento y las personas penetraron a la vivienda despojándolo, robándose, mejor dicho, las pertenencias. Ahí estaban las cadenas del Cherry. Todo lo que le pertenece, que hay una gran suma de millones de pesos invertidos. Este fue el mensaje que el Cherry puso y yo cuando me levanté automáticamente lo llamé. Sí, él ha estado poniendo muchas historias y eso. El público en verdad le está dando seguimiento a eso. Muchas personas no lo creen porque viene del Cherry, pero señores, si todo el mundo se está haciendo eco, los medios internacionales y medios locales se están haciendo eco de esto. O sea, tengan eso en mente que es verdad. Eso me dolió que me quiten mis prendas. La gloria es de Dios. No culpo a nadie. Ya saben que la policía haga su trabajo. Bendiciones. Gracias a Jesús, padre, no me hicieron daño. Por lo menos físicamente el Cherry no fue golpeado, no fue agredido, que ustedes saben cómo se ponen estos tígeres. Pero yo le tengo un dato revelador y Edwin dice que no hay un dominicano. Hay dominicanos metidos en esto. Tú crees, Luis. Hay dominicano y te voy a decir por qué. Aunque cuando pasan este tipo de cosas ya que penetran a la vivienda, tiene que ser alguien de su entorno. No necesariamente. Sí, Luis, porque hay veces que lo venden. Hay veces que lo venden. No necesariamente. Mira Tossie Crowe también. No, 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 es que eso fue otra cosa. Sí, pero como quiera, Luis. Hay que buscar todas las pistas. ¿Cómo va a hacer su entorno si Cherry anda solamente con dos personas? No, no, no. A veces lo venden a los artistas. No, papá, con las dos personas que andan, sé quiénes son. Bueno, no sé si son esas dos personas. No estoy diciendo que son esas dos personas. Pero ahí se da el caso. Dice, esa es mi pregunta a mí mismo. Porque a mí, o sea, Cherry diciendo, Dios, te amamos eternamente. Pero lo que él, donde él dio la información fue, me atracaron y me quitaron todas mis prendas. Estoy bien, gracias a Dios. Bendiciones. Dios tiene el control. Eso él lo publicó hace 10 horas, muy, muy temprano, en la mañana, horas de la madrugada, desesperado, porque como ustedes sabrán, el Cherry es un muchacho que no tiene una compañía detrás. Tiene un manejo de RM, pero una compañía que le supla dinero, que le compre prendas, que lo vaquee, que le tenga vehículo, actualmente no la tiene. Y lo que ha conseguido ha sido con el sudor de su frente. Ahora, artistas dominicanos creo que tienen que cuidarse. Oiga bien, que hacemos nosotros los dominicanos, dejamos mucho dinero, mucho dinero, específicamente en la ciudad de New York, porque somos parte de un entretenimiento. Los grandes empresarios que contratan los artistas dominicanos allá, saben que nosotros somos negocio. Y lamentablemente, los muchachos de aquí se van de gira con la misma herramienta y lo mismo que hacen como si fueran The World. Dos amigos de ellos, un seguridad y recuerda que tú estás en otro país manejando mucho dinero donde tú tienes que andar preparado. Le pasó a Crazy Design, le pasó a Toxicrow, Bullying tuvo una situación en una discoteca de un tiroteo, le pasó al Cherry. O sea, estamos viendo que en menos de cinco años ha habido situaciones con los artistas dominicanos, ojo, dominicanos, que le está yendo muy bien y lo están cogiendo para virarlo. Yo no creo que en el caso del Cherry haya gente del entorno, porque lamentablemente todo el mundo sabe que el Cherry es una ficha muy conocida y donde quiera que llegue Cherry, un artista como Kiko, fulano, lo van a saber y más si se está quedando en un Airbnb. Sí, pero Luis, mira, también los artistas tienen en la parte que tú dices que tienen que cuidarse, inviertan en seguridad, por lo menos cuando ustedes vayan a otro país, porque no es lo mismo, como el mismo cariño que te tienen aquí en República Dominicana, que cualquier persona, un ejemplo, se puede volver loco cuando te ven y tú lo divareas por lo menos con 500 pesos, poniéndote un ejemplo, pero allá no, señor, allá todo el mundo tiene su mente en dinero y a cualquier persona se le puede, qué sé yo, ¿cómo te lo explico? Se puede meter el chi de hasta un golpe por quitarte lo tuyo. No, porque al final son personas que andan robando y el que anda robando no va, va dispuesto a todo. Sí, allá está más dispuesto que aquí, Luis, con todo y todo. El ladrón, donde sea que esté, no mide palabra. Lo que quiere, si tú te le opones a que le dé todo, que gracias a Dios el Cherry dice que no lo maltrataron y que, verá, físicamente está bien, pero hasta los mismos nervios traicionan. Y yo te voy a decir algo, tanto que uno ha jodido, tanto que uno josea, trabaja, mala noche, tanta vaina que le han pasado al Cherry que cualquiera pierde ahí en el momento, se desespera, se pone nervioso. Sí, sí, porque es lo tuyo que te está quitando. Una locura. Y el que se mete a una vaina así, se mete con una pistola obligado. Que no, que está decidido, está decidido a lo que sea. Decidido a lo que sea. Yo espero que el Cherry puso su denuncia. Sí. Me mandó videos desde, yo estoy hablando de lo que me dice el Cherry, porque como dice bien, hay mucha gente que no lo cree. Cherry me mandó videos desde la estación de policía en el Bronx poniendo la denuncia porque esto no puede. Dice, no, no, que eso es vaina de calle. No, no, allá usted pone su denuncia y hay imágenes, hay cámaras de seguridad que se da un rastreo y si la policía se pone, aparece quién fue. No, claro, eso tiene que aparecer. Lo de Crazy yo no sé en qué quedó, pero lo de Crazy para mí se arregló, aunque él no ha emitido ningún tipo de comentario. Yo lo veo con sus prendas, creo que son esas las que él tiene. Y él también estaba dando una suma de dinero y estaba supuestamente hablando con la persona que no estaban en ese lugar donde se la llevaron, no estaba en ese lugar, estaba en otro lugar. No, porque era un tercero. Eso de ventas rápidas. No, eso de una vez, muchachos, hasta lo disparan hasta para acá, de una vez. Eso de ventas rápidas. Ahora, Cherry Scone, no sé cuántos días te quedan allá. Yo hablé con él, él me dijo que tiene que volar a Puerto Rico. Vamos a ver qué pasa y cómo, Cherry, porque él hasta el momento solo habló de prendas. Sí. Parece que esas gente entraron a eso. A buscar la prenda, porque nadie se va a llevar con pasaporte. Con iPhone. El que roba y se lleva esto, la macó. Sí, y no. Porque te ubican de una vez. Y sí, pero allá no es tan relevante tener un teléfono y cosas, porque allá es la prenda de una vez. Sale rápido de eso, mueve un par de pesos y corona. Pero, ojo, dominicano, yo no, dije que para mí hay dominicano porque nuestros artistas son muy, coño, esa confianza de ir a Estados Unidos, a New York, a Miami, andar sin seguridad. No, los dominicanos, tú sabes que los dominicanos, vamos a cuidarnos y a protegernos. Que no hay, en los últimos años estamos viendo que no hay un tío más zaroso que quiere que le vaya mal a un dominicano que otro dominicano. Y me lamenta decirlo, porque soy orgulloso de ser dominicano, pero lo que estamos viendo, aquí todo el mundo se está jalando para un lado, estamos tumbando al otro, lo jalamos, como si fuera el cangrejo cuando quiere salir. Nadie sube para arriba, pero tú sabes algo, Luis, que aquí los artistas se cuidan más que cuando van a otro país. Porque allá supone que no lo conocen. No, allá ellos entienden que Estados Unidos es un país desarrollado, que hay una seguridad y allá es que le está pasando todo lo que le está pasando a los artistas. Cuídense. Porque aquí tú no has visto eso, aquí te pueden, por ejemplo, virar a los doblevó, te pueden virar a los DJs tuyos. O sea, aquí también... Hay un respeto con los artistas. Ha pasado, pero como tú dices, los muchachos como andan poco en la calle, zarando y jodiendo. No, aquí son muy famosos. En Estados Unidos son famosos, pero no igual que aquí. O sea, donde llegan no se hace la misma bulla porque hay un mercado mexicano. Ecuatoriano. De toda la nacionalidad. Hay de todo allá. Entonces su fama allá es limitada. Cherry, mi hermano, ¿qué te digo? Como te lo expresé por teléfono, espero que encuentres tus prendas. Entonces, la salud ante todo, no te voy a decir que todo está bien porque te acaban de quitar económicamente, de hacerte un hoyo. Pero, brother, dinero, tú tienes salud para trabajar y conseguirlo otra vez. Simplemente cumple con tus compromisos, ponlo en manos de autoridades y arranca para acá. Si tú no tienes... Claro. Que no te quede allá divariando y que tratando de ubicar gente que ahorita ya tú sabes. Claro, no es que se quedó y que ya la prenda se perdieron. Dale seguimiento como hay que darle. ¿Verdad? Que no vengan para acá sin antes recuperarla. Que le den seguimiento. O tener una persona allá de confianza que le esté dando seguimiento al caso. A eso hay que darle seguimiento. Porque hay que ver también si él tiene que volver para su país. ¿En qué tiempo? Vamos a ver eso. En otro orden, Jessica Pereira renuncia de Extremo Extremo, programa de grupo de medios Telemicro. Tengo entendido que Jessica viene con un programa propio. Lo que no sé si es radio o va a ser televisión. Jessica es una muchacha que ha desarrollado su plataforma en pocos años, dos o tres años. Creó un concepto bastante único del sin tabú. Ha ido evolucionando poco a poco y creo que la misma dinámica de trabajo la ha llevado a evolucionar. Porque tú puedes llevar a Buloba, a quien sea Sequi, una vez y preguntarle de sexo puede ser interesante. Pero dos veces cansa. Sí, ya ella ha diversificado su contenido. Le está yendo bien en su plataforma digital. Muy bien. Que son de las pocas personas que vienen de otro país a hacer su vida aquí en República Dominicana. Conectan con el público, Luis, y le va bien en todo el sentido de la palabra. O sea, ella está teniendo un reto bastante grande y lo está logrando. Jessica, felicidades. Eres una muchacha bastante arriesgada. Creo que Jessica tiene lo que le falta a mucha gente y es que es decidida. Tiene demasiado potencial y talento. Y ha demostrado que en esto lo único que hay es no tener miedo. A veces yo... Con duda y eso. No, yo veo Jessica a veces un poquito se maneja demasiado porque como que calla muchas cosas. Pero ella sabrá por qué lo hace. Cuenta con mi apoyo y a donde quiera que ella llegue con este nuevo proyecto. Le deseamos éxito y todo el que sea urbano, el que la sigue desde hace mucho tiempo, apoyarla. Porque cuando uno decide, por ejemplo, ya tengo una plataforma, estaba en telemicro, estable, tranquila, con un buen sueldo, una buena exposición. Renuncia para emprender, más sacrificio, más trabajo. Sabemos que ella está bien en todos los sentidos. Sí, sí, ella está bien. A mí me consta porque mira, Luis, antes de yo estar ya expuesto en todas las redes y cosas, yo cogí un taller con ella. Ella es muy buena. Sí, un taller de presentación de televisión y todo eso y de radio. Y me consta, señores, es una excelente persona. Es una profesional. Y es muy profesional ella. Bueno, felicidades, Jessica. Veo por ahí gente comentando que si vuelve a la plataforma anterior, a los foques radio. No creo, ¿no? No, no creo que eso se cae de la mata. Ella, como salió, por como salió, no creo que vuelva. Y ahora la vida es rara, ¿ves? Sí, pero como ella le está yendo ahora mismo, en todo el sentido de la palabra, y ella es también cabeza de ratón, no cola de león. Bueno, mantenga la sintonía en vivo. Lo Indy Corporal Empower 103.7.